Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es otro tag. Así es, un tag al que fui nominado por mi amiga Marianne Flower. Creo que así se dice. Bueno, para no hacerlo tan largo, no me quiero agregar mucho, vamos a comenzar. Son 15 preguntas, me parece. El tag se llama ¿Quién eres tú para mí? Bueno, antes que nada, para mí tú eres una persona muy importante por estar viendo mis videos. Por ver un video mío, me inviertes que 5 o 6 minutos y pudiendo hacer otra cosa, estás viendo un video mío y muchísimas gracias. Así que tú eres muy importante para mí. Pero bueno, ya empezando este tag, vamos a comenzar con la primera pregunta. Me van a ver mucho viendo hacia abajo porque estaré viendo el teléfono celular. Donde vienen las preguntas. ¿Quién ha sido tus hadas madrinas de YouTube? Ah, bueno, pues esta pregunta la verdad tenía muchísimas ganas de contestarla o de... o de hablar de esto, pero nunca se había dado la oportunidad. Mi hada madrina en YouTube es, es bueno, para mí es wow, como de que lo mejor. Les voy a decir, está al nivel de Yuya, al nivel de Silvia Quirós en España, al nivel de, de los más grandes aquí en México y es Anastasia Speyer. Claro que, supongo que todos la deben de conocer, Anastasia Speyer. Tiene, es empresaria, es maquillista, tiene un canal de YouTube con millones y millones de visitas de suscriptores. También tiene cientos de miles, total, es muy famosa. Ella, si se checan en un video mío, en el video de Ugly Boy Makeup, creo, en ese video, hay un comentario de ella, de Anastasia Speyer. Y para mí fue, wow, un honor que ella se dignara a ver uno de mis videos. Así que, primera pregunta, Anastasia Speyer fue mi hada madrina en YouTube. Segunda, ¿Quién es tu mejor amigo o amiga de YouTube? Pues esa pregunta, como tengo apenas un mes y medio en YouTube, todavía no hago, he hecho amistades, claro que sí, pero no todavía para considerar a alguien mejor amigo o mejor amiga. Así que yo diría que todos ustedes, los que tengo en Facebook y somos en común, son mis mejores amigos de YouTube. Tercer pregunta, ¿De quién no te cansas de ver videos? No sé si se refiere a amigos en YouTube o canales en general, pero nunca me canso de ver videos de Kondaji. De Kondaji, así es. La conocí por Katia Bernal y vi un video de ella, no sé ni por qué, pero fui a ver un video de ella, no estaba yo suscrito a su canal, fui a un video de ella, lo vi y me dio, me dio tanta risa. Bueno, no, risa, me dio risa. La forma en la que platica es muy amena, muy simpática, muy agradable y pues, me encantan ver sus videos. Sus videos duraban como 20 minutos y yo dije, ay, un video de 20 minutos lo voy a ver nada más un ratito. Pero no, me quedé a verlo completo, ese y muchos más. Así que, Daji, nunca me canso de ver tus videos, por si me estás viendo. Te mando un saludo, por cierto. Siguiente pregunta, ¿A quién conoces? Mediante otra persona y te encanta su canal. Misma respuesta con Daji, que te conocí por medio de Katia Bernal. Siguiente pregunta, ¿Persona que tiene la voz más dulce? Yo diría que, no sé, no sabría qué responder. Voz más dulce en general, me gusta la voz de Yuya, aunque también me desespera un poco, bueno, un mucho. Mi voz no me gusta, mi voz es lo que menos me gusta de mí, pero pues, ¿qué más le hago? Así que esa pregunta, dejémosla en Yuya. ¿Con quién hablas más por Facebook y que es de YouTube? Pues yo hablo con todos los que tengo por Facebook y en YouTube, creo que por igual. Creo que una desventaja es que en mi país, es un horario diferente al que es en su país, y cuando ellos están conectados, yo no estoy. Cuando yo estoy, ellos no están. Y así, pero platico muy poco, pero con todos ustedes de YouTube. Así que esa podría ser la respuesta con todos. ¿De quién te gustan sus videos y no sabes cómo se llama? ¿Con Daji? ¿Daji es tu nombre? ¿O es un apodo? No sé cómo te llamas. Bueno, es que aquí en mi país unos nombres que son comunes, allá no lo son, allá son comunes y aquí no lo son, y yo nunca había escuchado el nombre Daji. Así que no sé si así sea tu verdadero nombre, pero yo diría que con Daji también. ¿De quién te gustan sus videos? Si no sabes cómo se llama. Siguiente. ¿Quién te parece más divertido? No. ¿Qué? ¿Quién te hace reír más con sus videos? Ah, me confundí. Bueno, me confundí yo. ¿Quién te hace reír más con sus videos? Igual, yo diría que Daji. ¿Tienes un video en específico de productos que no volvería a comprar? Lo vi, lo estaba viendo yo con mi sobrina. Estábamos ahí en YouTube viendo videos. No es cuando recién empecé. Estábamos viendo ese video y hay una parte en la que Daji dice que un gel que no le gustó, que estaba cenando con su marido, y luego dice, tenía el cabello no sé cómo. ¡Era el gel! No sé, me gustó muchísimo y me hizo reír muchísimo. Daji, eres... Tienes una gracia, eres encantadora y... Me encantan tus videos. Siguiente pregunta. ¿Quién te parece más divertido? Igual, yo diría que con Daji. Con Daji. Me gusta mucho. Me encanta tu saludo. Abro tus videos y estoy viendo tus videos que siempre empiezan con... Hola, mis muñecas. Lo estoy recorriendo y recorriendo y recorriendo. Me encanta escuchar el saludo. Hola, mis muñecas. Hola, mis muñecas. Hola, mis muñecas. Me encantan. Y me encanta la fuerza de tu voz. No sé. ¿Quién ha ganado mi último sorteo? Eh, ok. Nadie. No he hecho sorteos aún. No me siento todavía como que para hacer un sorteo. Nadie, pero tal vez algún día haga. Esperemos que sí. Siguiente pregunta. ¿Quién te sorprende cuando... Ah, no. ¿Has ganado alguna vez uno? No. Nunca he ganado ningún sorteo. Ni siquiera me he ganado los... Los premios que vienen en las papitas. Ni nada me he ganado. Nunca me he ganado nada. Nunca me he ganado nada, pero... A ver, el último sorteo que participé, si se pudiera decir sorteo, fue uno del concurso de la página de Facebook de Bisú. Que, por cierto, ahí tengo un vídeo de Ponte Guapo con Bisú, por si quieres ir a verlo. Eh, no. No gané. Pero... Pero lo que me agradó fue que entré un día antes... Bueno, también la convocatoria fue dos semanas antes y yo entré al concurso un día antes de que se cerrara la final. Pero claro que no iba a ganar. Pero me encantó mucho que en un día ocupé el lugar número 11 de 17 que habían. Así que... Me doy por satisfecho. Obviamente quería ganar, pero pues... Espero que no iba a ganar entrando un día antes. Nada más a mí se me ocurre. Y creo que... ¿Quién te sorprende cuando sube un vídeo nuevo? ¿Quién me sorprende cuando sube un vídeo nuevo? Pues como tengo poco en YouTube, yo diría que todos me sorprenden cuando subo un vídeo nuevo. Porque yo digo, fulán... Bueno, fulán no se dice en mi país. Cuando te refieres a alguien en específico... Cuando alguien sube tal vídeo, como tiene un canal de maquillaje, va a ser uno de maquillaje. Y wow, me sorprendo con que tiene una plática hablando de tal tema que nada tiene que ver con esto. O cuando alguien hace un vídeo de su día a día y hace un vídeo de... O sea, todos me sorprenden. Así que, todos ustedes me sorprenden cuando suben vídeo nuevo. Espero yo también sorprenderlos a ustedes. ¿Y quién crees que tiene el canal más tierno? Bueno, el canal más tierno... ¿A qué se referirá con más tierno? Bueno. El de Kondaji me gusta como habla de temas... Como el de... Soy homosexual y me discriminan. El de... Mis hijos no ayudan en casa. Mi esposo me es infiel. Eso se me hace muy... Muy tierno. Me gusta mucho como lo cuentas. Katia Bernal también me encanta que... Ropita para su bebé, cositas para su bebé. Me gusta mucho. Se me hace muy tierno. De todos. En específico de ustedes dos. ¿A quién nominas para hacer este tag? Ay, pues yo te nomino a ti. A ti que me estás viendo, tú estás nominado exactamente. Tú estás muy nominado. De hecho, estás bastante muy nominado. No, no es cierto. Bueno. Sí, bueno. Yo les reitero. Yo no sé quién de mis amigos o de mis suscriptores haga videos. Más los que tengo en Facebook y así son los que sé que hacen videos. Pero si tú haces video y no te nomino, hace este tag y di que te nomine yo. Y sí. De hecho, te nomino si tú haces videos y me estás viendo. Y aparte, todos mis amigos que hacen videos, creo que ya están nominados para este tag. Y creo que ya fue todo. También una cosa, chicas y chicos. Si ustedes tienen canal y yo estoy suscrito a su canal, yo veo todos sus videos. Lo primero que hago es cuando entro a YouTube es irme al donde dicen mis suscripciones para ver quién subió video nuevo y verlos. Aunque no se los comenten, no les den like o algo. Bueno, like casi siempre les doy. Pero aunque no les comenten, tengan por seguro que vi sus videos. Así es. Y creo que esto fue todo. Por mi parte ha sido todo. Gracias por ver el video. Y nos estaremos viendo pronto en el siguiente video y en algún tutorial de cualquier cosa. Bueno, de algo. Y creo que ya, si me quieres decir algo en la caja de información, yo como siempre te mando un besote hasta donde te encuentres. Y nos vemos prontito en el siguiente video. Adiós. ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja!